¡Suscríbete al canal! Australia está muy quieta y es básicamente, digamos que hay tres motivos, ¿vale? El primero que el MOZ es el Kaiser Reich, el segundo punto es que es Australia y el tercer punto es que lo he decidido mantener democracia, ¿vale? Esos son los puntos primordiales de por qué la serie no hay avance. En una democracia, bueno, es complicado conquistar territorio, ¿no? Como mucho Liberas, que fue como el caso este, ¿no? Que al final hemos hecho que el Salvador sea una potencia en su zona, en lo que antes era la unificación de Centroamérica. Por otro punto, el problema también está en... Que es el Kaiser Reich. El Kaiser Reich ya... Si conocéis la serie de Irán, sabréis que no hay casi posibilidad de expansión con ciertas facciones, ¿no? Pues bien, Australia era una de ellas. Más que nada, menos que le metieras el foco de, claro, de... Ahí vamos a hacer el Imperio con dos narices, o sea, bueno, un Imperio, vamos. Sería la FM o la victoria de la Guardia. Que tiene como una especie de... Venga, vamos a reclamar posoceanía, ¿no? Pero lo veo un poco ridículo, ¿vale? O sea, no es una situación que yo veo favorable para Australia. Veo favorable más estar con la Corona, aliado en los aliados, ¿no? Bueno, la Intente, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, la Intente, la Intente se llamaba. Bueno, pues eso, te mantienes ahí en la Intente y listo. De hecho, Costa Rica ha abandonado la alianza, por lo que veo. Forma la suya. Sí. Abandonó... Full of Duty. Sí, Democracia, alianza, de Ofcarevan. Sí, sí, menuda democracia. La madre que me parió. Y el otro aquí ha hecho su facción. Que ni sé cómo se llaman. People Vanguard. Me mola el nombre. Paternal Autocratas. Sí, todo paternal. Televolución Has Been Squads. Que sería eso, los paternal Autocratas. Una pena, pero bueno. Ahí están. Y México, sí, están los totalistas todavía. México. México se mantiene ahí. Al pie de cañón. Por cierto, establezce Massimato. Jefe máximo. Es que Dios, me da bastante risa. Pero era por deciros que si escucháis una especie de ruidito, es la inversora 3D. No os matéis. Por favor. Bueno. Bueno. Esto, estamos ahí. Vale, sí. Toca este de aquí. Que no nos... Se nos olvida. Venga, vamos a ir para acá. Y por supuesto, aquí. Ahí. In your face. 39 y demás. Además, el comercio salvo por Canadá. Que me da decepcionar eso, Canadá. Pobrecillo. No comercia bien con nosotros. Yo diría que mejor nuestro aliado, ¿no? A ver, Unión Soviética, ¿la vas a liar o no? Bueno, entre comillas, la está liando. Yo, por mi parte, no entiendo por qué no se ha metido ya a ir a Sovieteuropa. Yo internacionales. Tonto. Es tonto, Unión Soviética. Es que... Tenía la oportunidad de haberse aliado a los alemanes. ¿Qué es esto? Tonto para siempre. Vale. Francia está desembarcando. Hostia. Hostia. Que está desembarcando. Y de una muy buena manera los canadienses. Es que, bueno, también es cierto que no se lo deben desembarcar. Deben... Deben conseguir puertos, seguro. Yo vuelvo a mi parte, es cierto. A ver si puedo... Mandar apoyo. Pero es que no entiendo por qué mis tropas no... No quieren mover el trasero. A ver, dice... Es raro, pero bueno. Yo voy a dejar que fluya. Y a ver si hay suerte. Si no... De ahí que nuestro aliado la lie. De su manera. No, 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 no. ¿Qué es lo que hacemos, señor? Vale, esto es lógico Una pena El príncipe George ha muerto Socialdemocrata Socialliberales Estoy buscando Socialconservadores, aquí está Hostia, George Forbes No sé si será el Forbes que pienso Pero La Forbes Me tira más este Pero por el tema de la justificación de guerra Y por el otro aquí Bueno Primero vamos por Bartesana Tiremos Es que no sé qué hacer con mi vida Básicamente A ver, han tenido un buen Punto de desembarco Pero no han logrado nada Vale, ya lo sabía Cuando vi lo de Finlandia Bueno, yo sabía que Finlandia estaba Con Alemania, ¿no? Eso sí, va a ser un cachondeo divertido ¿Por qué? Porque si Alemania gana Se van a ir a por Japón Básicamente Dejémoslo en que se van a por Japón A ver A ver qué locura va a hacer Sí, qué locura va a hacer Ahora mismo nuestro amigo La Unión Soviética Menudo liante Se meten unos líos El solo 42 estamos Estaba seguro de Esto Pero esto no Vale, pues Le damos a la lupa Falta peña Cerrado Ah, vale, vale Bueno, que tenemos Ahí está A nuestra disposición Vale, entró Estonia Y Latvia Qué pena me da Tenían que haberse metido Hace tiempo ya Leo Estefan primero Es que estoy meditando Este hombre Aparte de que me ha dado Un bostezo No sé por qué Pero bueno Eh Do it Do it Just Do it No es El cachón Tío Bueno Nos hemos agenciado Una colonia portuguesa Aquí en la zona de Timor Espero que no se cabre conmigo Portugal No No se ha cabreado Me encanta eso Qué negro veo el programa Y eso que iba a enviar apoyo Que es lo peor Pero bueno Ahora mismo Ucrania Gobierna El nacionalpopulismo Enrutenia Los conservadores Aquí bueno El social conservadores Aunque Pobre rey Ay Jolín No sé por qué me viene el sueño Pero bueno Es de estos De que a lo mejor Estás normal todo el día Y de repente Te vienen bostezos Si no tienes sueño Si no El bostezo ¿No? Bueno la cosa está En que Está Con unas ojeras Tremendas El pobre rey No sé qué habrá hecho Pero bueno Y lo que me da risa Es lo de Estonia Y Latvia En el sentido De que ahora es como Bueno Pues buscando amigos No sé qué Que Que no Quiero que me maten Guiño Guiño No es que lo veo Lo veo así ¿No? Porque antes Ya sabíamos Que estaba No esto no Es verdad Que hizo Claim En todo esto Es que No me lo creo La Russian Republic Bueno Esto Lo de Trasamur No Es ahora mismo Una colonia Es que Es una colonia De los Japos Hacer una Una serie Contra Samus Si por ejemplo Es curioso Madre mía La caída De Petrogrado Bien Por ellos Pero bueno A ver Incrementar Las reservas No me interesa Tanto Pero Voy a tirar Urbano Pero Porque básicamente Ahí Hay menos posibilidad De jungla Que Que de Ciudad Pero Igualmente Finlandia Recuperando Territorio Que bonito Que bonito Es que me da Básicamente Risa Lo de Que No se Muy cachondo Pero bueno Por otro lado El tema De las Current Wars La Unión Soviética Ya vemos Que es una caída Que va Vale Son los alemanes Los que más caña está metiendo Seguido de Ucrania O Finlandia Y la OG Que es la La China Alemana De la Si El Italian Empire Está metido En el ajo Incluso El reino Francés No Este Es que Sigo meditando Esto Lo unificaron Pero no cambiaron De nombre Alemania Siendo Alemania Alemania Siendo Alemania Es que suena ridículo Incluso Luego Austria Que tiene ahí A su amigo Albania Y Polonia De hecho Polonia Con todo el respeto Pero es cierto Que con los Hamburgos Están bien Pero Yo hubiera tirado A la Monarquía Dual Y lo hubiera liado No sé de qué manera Pero hubiera empezado A reclamar Casi todo Aunque bueno Eso ya lo hice Tengo serie de ello La sé Polonia Lituania En el que se reis Por supuesto Es que son tantas Serias lo que tengo Madre mía En fin Bueno Esto de Tanta investigación Y aquí estamos Moscú rodeada Y ya hemos visto Que esto no pintaba bien Para Moscú Sí En la calle de Moscú Ha conllevado Lo que han conllevado Bueno Y ahora La capital ¿Dónde estará? Sé que se han ido lejos Pobre Bukarin Pobre de él Eso sí Recibe apoyo De sus amigos Los Estados Unidos Aunque bueno Ahora sería La Commonwealth O el de América Y ya está apoyando Todos los enemigos De Alemania Sumamente curioso ¿No? Lo que no sé Es que pasará Con Rusia Lo reducirán más Pasará al control De un Era socialdemócrata O la autoritaria Y aquí continúan desembarcando Pero sin mucho éxito Aunque la isla de mar La tenemos ¿No? Creo que era de mar No se llamaba O era de mal No me acuerdo No puedo desembarcar ¿No? He cerrado los ojos De desesperación Básicamente ya Madre mía O sea Es que Quiero ayudar Pero Necesito puertos Seguro Eso pasa por No ser un enemigo Continental Como el caso De Francia Como el caso De Rusia Como Mil y un casos ¿No? Que listos Por Dios Yo diría Continuamos O Es que no quiero Incrementar Las reservas Vamos a Seguir investigando El tema De los cohetes A ver Como resulta Pero luego Por el otro lado Tenemos Hay gente Que está subiendo Que quiere Ya acabar Con la Unión Soviética Y estoy Sumamente de acuerdo Con acabar Con ella Pero Que relaje No se Es que Veo que al final Se los van a comer Pero bien comidos En el sentido De Bueno No me refiero A esta guerra Pero Si van Con tantas Aña Tan rápido Y tal Al final Se van a Agotar Todo el man Power En 0 Y Alemania No se Si lo tenía limitado O no Pero tiene Luego que ir a Por Que lo gracioso Luego tiene que ir a Por Japón Si No me digas Que Burma Ahora es una gran potencia Que guay A ver Y el Reino Ucrania Se ha vuelto Una gran potencia Bueno Es lógico El expansionismo Que ha tenido Que iba a pasar Algo similar Pero luego Va a venir El cachondeo Es que Alemania Va a estar Que no solo Tiene aquí El enemigo O sea El primero Va a ser Rusia O por supuesto El cananto De Mongolia Y finalmente La Japón Con su China O sea Que dos opciones O vemos Un Japón En Europa O Alemania Haciendo La Superpotencia Que es en este juego Y yo me quedé De canto Más por los segundos Alemania Tiene pinta Que se va A desencadenar Va a soltar Todos sus poderes Ahí de Alemania Diciendo Por el poder De los Germanilands Y la lía Eh Pacto andino Perdón A ver Ahí Me queda Me queda Un poco Con la boca Abierta Y un color Amarillo Justo El que hice Yo Pero en lugar De Tal La La caza De brujas Creo que fue No Bueno No fue No fue Verdad Lo que fue Fue lo de Crusade Against Sindicalism Pues se la ha tirado Por la diplomacia Pues Me sorprende Pero Lo veo lógico Lo veo lógico Además En la general El tema Es eso Ecuador Madre mía Yo hubiera tirado Fijaos Yo con Colombia Hubiera Hubiera metido caña Y más con los totalistas En la puerta O sea Lo tiene en Perú Y lo tiene en Ecuador Y encima Ecuador Puppet Venezuela es cierto Que están los socialdemócratas Ahí dicen Bueno Socialdemócratas Madre mía Costa Rica Ahora es una potencia Bueno Y yo No sé Potencia Vale Pero si lo es La República Francesa Que es puro desierto Salvo La zona De Marsella Por supuesto La Commonwealth De Canadá Que es también Desierto de lado Sobre Salvo La zona Un poco De Quebec Que también Es un poco Desierto de lado Pero Tiene ciudad Y la zona De Vancouver Que es la zona Ya Del Pacífico Lo que vendría a ser Eso El oeste Canadiense Que habla inglesa Islandia No hay mucho Que decir al respecto Y el dominio de India Si le veo con más sentido Y más si le industrializas Por supuesto Si industrializas Ya vamos Va sobrado ¿No? En fin Nuclear technology Todavía no me apetece Meterme Así que Como quiero ir Hacia los barcos Vayamos Si luego No podemos Pues no podemos Y ya está Por lo que veo También hay buena noticia No ha habido revolución No ha habido revolución en el caribe De comunistas Ni nada por el estilo Así que Podemos resistir más tiempo Me gusta eso Me gusta resistir Más tiempo Del que suponía En fin En fin Esto Le metemos Ahora Al king Al king Ahí Todo potente Y Doctrina Si vamos Vamos a meternos Aquí El mapa está raro De narices Y más ahora Con la unión soviética Mordiendo el polvo La capital De los soviéticos Se ha caído No sé dónde está La nueva Ah Bueno Archangel Qué nombre Más Poético Un arcángel En la unión soviética En fin Bueno Bueno Para 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 Y ahora En qué nos veremos Bueno Tenemos de todo Aquí un poco Pero me apetece Más hacer esto Sobre todo Por ver Los alrededores Ver a nuestros Aliados Ver a nuestros Enemigos Ver A todo el mundo Hay que aprovechar Yo hago estos Así O sea Realmente Lo reconozco Lo estoy haciendo Con poca gana Pero Es que básicamente Vamos a estar Quietecitos O sea Estoy intentando Que haya alguna oportunidad Pero No hay puerto seguro Me mola eso Que no se mete en el pacto Declaro la guerra Y a tomar Por saco Me gusta Oh Ah vale Le metieron un ultimato Colombia Me gusta Me gusta Pero Por lo que veo Panamá les acaba De soltar una sorpresa Y bien gorda Además No pequeña No entiendo Como Pero Menuda sorpresa Con dos tropas Estamos hablando Quizás Bueno También puede ser Como Es que no me acuerdo Como se llama La provincia exactamente No Panamá no Lo de Es que era una jungla Que digamos Que la carretera No sé si era la más grande Del mundo Pero si tiraba Por una de las más grandes Si no es la más grande Por supuesto Que era la carretera americana Que era Alaska Hasta Argentina ¿No? Pero justo aquí Se cortaba Por Una selva Bien frondosa Que hay Que no deja pasar A nadie Y además Era patrimonio De la humanidad O no me acuerdo Que era exactamente Pero vamos Que no se puede pasar Ni tal Ni nada Porque si no Se comen a tus hijos La oro Y te acusan De que te gustan Las lolis Y no te gustan Las lolis Bueno O si te gustan Pero no te gustan Hacer cosas sucias Y guarrillas Que harían Un pecaminoso O sea Herejes Ahora estamos hablando Pues bueno Pues eso Te acusan De cosas así Turbias Y luego te dirán Cosas que no existen Como la violencia De género Como El tema Del cambio climático O De El extraterrestre Y el área 51 Por supuesto Vale Ya Menos bromas No chavales Que si no Luego alguno Se lo creerá Y me dirá Haz por él Haz por él Nah Que broma Si todo el mundo Aquí sabemos Que es broma Para que luego Lo recorten Chavales Y veis aquí En cosa de contexto Ahí si que hay Que crujir a la gente Pero bueno Start of the world Más que nada Es por meternos Con una flota Aunque bueno Yo creo que ya Me he metido Un poco tarde Para eso Me voy el Contacto Al Island Pero me da Pena que haya Matado al príncipe Si es que es esta Pero no caen Me sorprende Pero bueno Es eso Una vez que Caiga la unión soviética De hecho La Trasamur No está en facción Pero es que En teoría Trasamur Ah no no Ya no es un Puppet Que acaba de pasar Aquí Que demonios Se ha hecho Comunista Que People Republic O Mongolia No O sea Mongolian People Republic Y es Vasallo De la unión Soviética Plot twist O sea Ha sido Plot twist Pero De enésimo Nivel La En plan De La acabas De liar De Como Como has metido Esto Ahí Madre mía Sabes lo que Esto significa No chavales Que va a alargar Más la guerra Contra el comunismo Pero Realmente He de reconocer Que esta guerra Me tiene muy Integrado E interesado Además Ver a Ucrania Crecer Como está creciendo No Nunca había visto Un imperio ucraniano Tan Corda Bueno No Quizás la Rus de Kiev No Que realmente La Rus de Kiev Es básicamente Por mucho que La Rus de Kiev Realmente son rusos O sea De hecho Los ucranianos Realmente serían rusos O sea Bueno Todo el tema De los eslavos Lo que pasa Que es cierto Que luego Con las separaciones Que hubo Bla 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 Cultura Bla 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 Y un montón De cosas más Pues Son distintos Pues menuda liberación Ha tenido Panamá Pues a final Colombia Se ha quedado El canal Y una alianza Con Venezuela ¿Quién lo diría? Aparte de que Panamá Ahora están Los paternal autócratas No sé quién es este Hombre Manuel Pino La general Polis Coalición patriótica Nacional Supongo que será ¿No? Sí Hacerte la N Patriótica Nacional Qué nombre Más bueno Quiero uno igual En fin Lo voy dejando por aquí Al final Yo creo que Britannia va a aguantar Estos episodios Porque es que Quiero traeros serie De verdad O sea Yo quiero Traeros esa sorpresa O sea No quiero hacer nada raro Ni lo que sea O sea Quiero traeros La sorpresa Más que nada Porque Es una serie Que me habéis propuesto Suscriptores Y le tengo muchas ganas Así que Estos episodios Perdonadme De que a lo mejor No es la calidad Que os tengo acostumbrados Pero es lo que La serie Que mucha gente quería Y además Ha sido matar Dos pajas de un tiro Por mucho que la serie Me está resultando Mal hasta a mí Fijaos lo que os digo Básicamente Porque Vamos Es que A ver Es cierto que No es que La largo demasiado Lo cuento en el siguiente episodio ¿Vale? O sea Vosotros atentos Guardad lo que estoy diciendo ahora Que en el próximo Sigo contando ¿Vale? Así que nada Cuidaros Y nos vemos en el próximo vídeo Dios vol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!